Al final no era Bate, por fin el Mostaza se jubila a los 10 años como campeón del mundo Dando paso a nuevos protagonistas, Liko y Roy ¿Será Liko la hija de Ash? Bueno no sé, este no es un canal de teorías, sino que de resúmenes y nostalgia Por lo que ahora resumiremos a por lejos la temporada más olvidada de todas La de las Islas Naranja Refrescándoles la memoria de que Ash sí ganó una liga mucho antes que la de Alola Por lo que no fue siempre un eterno perdedor de ligas Estas nuevas aventuras llevarán a Ash a desafiar a 4 líderes de gimnasio nuevos Y al campeón de la liga naranja, Drake Seguramente ya se habrán dado cuenta que la liga naranja tiene la misma estructura o muy parecida A la de la Elite Four en los videojuegos Y así es Pero esta no es la única sorpresa de estos olvidados episodios Ya que esta temporada sirvió de inspiración para todos los 3 últimos videojuegos de Pokémon ¿Quieres averiguar a qué me refiero? Pues quédense para averiguarlo Y empecemos de una vez con este resumen nostálgico Celebrando al campeón mundial Luego de que el pierde ligas perdiera dando vergüenza con su Charizard ¡Ja! Vuelve a su pueblo paleta donde celebran su lugar número 16 en la liga canto ¡Hey! Ese puesto es bastante bueno para ser su primera vez El profesor Oak le presenta a Ash la misteriosa bola GS La cual posee su colega la profesora Eevee en las Islas Naranja Sin embargo el flojonazo, en lugar de ir él Manda a Ash para que le traiga la Pokébola GS ¡Ja! La bola GS recibe su nombre por sus siglas escritas en esta Las cuales representan las palabras Gold and Silver Refiriéndose al nombre de los videojuegos ambientados en Yoto Haciendo un guiño a la próxima aventura de Ash De hecho la Pokébola tiene los mismos colores Dorado y plateado La cual contenía Celebi Pero nunca se mostró Ya que decidieron mejor poner al legendario Pokémon en la cuarta película Por lo que el misterio de la Pokébola GS Nunca tuvo resolución ¡Ja! Like por ese datazo freaky El trío va derechito hacia las Islas Naranja Bajo el mandato del profesor Oak Cuando se encuentran con el ejército de Sparrows Cuando se encuentran con el ejército de Spearows Que había atacado al muchacho y su Pikachu durante el primer episodio ¡Ah! Nostalgia dentro de la nostalgia Estos se encontraban peleando con unos Pidgeys El Pidgeotto de Ash pelea valientemente contra ellos Hasta evolucionar a Pidgeot Con Ash dejándolo como guardián del bosque Para que proteja a sus camaradas Y además que tiene que hacer espacio para sus nuevos Pokémon Que atrapará en las Islas Naranja Además Pidgeot no existe en el competitivo ¡Ja! ¿Por qué creen que dejó votado a Butterfree? ¡Ah! Ash, eres una miércoles O tal vez lo es la mosca por abandonar a Ash por Kalen ¿Quién es peor? Déjenlo en comentarios A medio camino el trío se da cuenta que no tiene monedas para el pasaje Hacia las Islas Naranjas Por lo cual Ash juega a la lotería a ver si le sale un pasaje triple ¿Y lo gana? ¡Por el poder del guión! Bueno, no siempre se puede perder ¡Qué canción! A ver, a ver, a ver Espera un segundo ¿El profesor Oak mandó a los muchachos y no fue capaz de pagarles un cochino pasaje? ¡Oh, el miserable! Ya era suficiente que se pusiera cariñoso con su mamá ¡Ningún respeto con Ash! Los muchachos llegan al dirigible y se dan cuenta por qué habían ganado el premio tan fácilmente ¡El artefacto volador estaba hecho miércoles! Otros quienes viajaban en este dirigible era el equipo Rocket Auspiciados por Giovanni ¿Ustedes creen que es igual de miserable que Oak? Pero, al menos Giovanni sí tenía la intención de deshacerse del equipo Rocket Ya que son unos inútiles ¿En cambio Oak solo lo hace de tacaño? ¡Oh, tal vez! ¿Realmente si quiere eliminar a Ash para quedarse con su mamá? ¡Oh, por Dios! Me pregunto si hay un cómic que lo explique Como supondrán, el dirigible empieza a desarmarse progresivamente durante todo el episodio Para terminar cayendo de hocico Pero nuestros héroes, expertos en física Intentan nivelar el dirigible usando a sus Pokémon Lo cual no tiene ningún sentido Ya que los Pokémon deberían pesar lo mismo dentro o fuera de sus Pokébolas Espera, si ese fuese el caso la gente en el mundo Pokémon es súper poderosa Eso explicaría lo del equipo Rocket Y cómo nuestros héroes quedan sin ningún rascuño luego de tremendo choque Ni se le cayó la gorra a Alash Por el poder del guión, caen justo en la isla Valencia La primera del archipiélago que conforman las Islas Naranja Ahí conocen al profesor Oak de esta región O mejor dicho profesora La profesora Ivy Uy, yo sé que son solo monitos Pero mira cómo está ese Gyarados Quisiera poder entrenar a mi Charizard como yo entreno a su Gyarados Yo quiero que me entre Ah, el funado no se hizo esperar De hecho se queda con ella Porque según él quiere estudiar más en profundidad la anatomía Pokémon Para ser el mejor criador de todo el mundo Ya, lo que tú digas Waterfree Pero otorguemosle al buen Brook el beneficio de la duda Ya que igual puede ser cierto Debido a que en estas islas se encuentran Pokémon que ya conocíamos de canto Pero cuya apariencia ha cambiado debido a este nuevo hábitat que les ofrece las Islas Naranja Tal como dijo el tío Charles Darwin Esta idea inspiraría la creación de las formas a Lola Y después dicen que las Islas Naranja no son importantes Es así como nuestros héroes tienen la despedida más insívida de la serie Nada de emocionalidad Creo que nadie quería al Brook Los que si se quieren mucho parece Son Hach y Misty Ya que luego de ser capturados en otro dirigible por el equipo Rocket Estos empiezan a molestarlos con que son novios Ah, tenemos telenovela Y muchas más habrán Solo espérense Como podría suponerse El dirigible se vuelve a estrellar Más fea inclusive que la última vez Pero aún así nuestros héroes salen con todos sus dientes intactos Llegando a la Isla T'Angelo Donde encuentran a un pobre Bebelapras Siendo molestado por unos vándalos Nuestro ahora dúo lo salvan al mismo tiempo que encuentran a Tracy Un observador Pokémon Cuyo trabajo es observar Pokémon Y anotarlos en su querida libreta de cosas que le importan mucho Este le cuenta sobre la Liga Naranja a Hach Con este avisándole al Profesor Oak Diciéndole que demorará un poquito más En entregarle la Pokébola GS El Profesor Oak es alguien a quien admira mucho Tracy Lo cual no debería hacer Por lo cual decide unirse al viaje con nuestros tortolitos Para llenar el hueco que dejó al Funas Por un personaje más adecuado para una serie para pequeñines Así Tracy tendría la oportunidad de conocer al Profesor Oak Cuando volviesen a Pueblo Paleta Nuestro nuevo trío consigue que Labras confíe de nuevo en la humanidad Haciéndose su amigo para ser utilizado luego como taxi Por todo su viaje durante las Islas Naranjas Cha, ja, ja ¿Existe alguna buena persona en esta serie? Bueno, así reemplazaron al Pidgeot Mientras el viaje de nuestros héroes continúa Así es como llegan con Cici Líder del gimnasio Mikannia Donde los Pokémon no se enfrentarán en batallas Sino en Olimpiadas Pokémon Compitiendo en pruebas como tirar latitas O platillos voladores O surfear en Pokémon Ahora está pisando al pobre Labras Ningún respeto Aunque pueda parecer ZZZ Que reemplazara las batallas por competencias En verdad es bastante entretenido ver como los Pokémon Usan sus ataques en situaciones distintas a los combates Como por ejemplo con el pobre Labras Utilizando el rayo hielo para ganar velocidad No se preocupen por Ash Una porque es malvado Y segundo porque recuerden que aquí las personas son pequeños supermanes Este tipo de competencias sería la inspiración para las pruebas de gimnasio en Pokémon Alola De hecho esta no sería la única inspiración para ese videojuego Como el hecho de ser islas o tener cuatro líderes de gimnasio O cajunas Ash gana su primera medalla Una almeja toda fea Y seguimos con su aventura En el episodio número 6 Donde aparecen los olvidados Bob y Cassidy Compitiendo con el equipo Rocket por robarse al Pikachu Solo que esta vez se roban a todos los Pokémon Controlandolos a todos mentalmente utilizando a un Super Drowsy Viejo está rotísimo ese Pokémon Panelo En vez de utilizarlo para el mal deberían usarlo para ganar ligas Este es el primer capítulo en donde los muchachos y el equipo Rocket Hacen equipo para derrotar un enemigo en común Siendo la primera vez que ganan También en este episodio El Togeprri Aprende su primer ataque El metrónomo Imitando al rotísimo Drowsy Salvando el día con una super explosión Pero no se preocupen Recuerden Gente de acero En el siguiente episodio aparece otra inspiración para futuros videojuegos En este caso Pokémon España Y sus Pokémon de cristal Ya que aquí hace su aparición el mítico Onix de cristal El cual sirve como inspiración para un artista con bloqueo artístico Ya que este quiere dejar de ser un calamardo Y convertirse en un Bob Esponja En el episodio número 8 tenemos más inspiraciones Esta vez seguimos con Alola Cuando nuestros héroes encuentran a Pokémon Rosa Quienes han cambiado su apariencia debido a la fruta de la isla Viendo por segunda vez como Habitats Diferentes afectan a los Pokémon En el capítulo número 11 Místico nos amarina otra fanática de los Pokémon acuáticos Poniendo a pelear a sus Psydogs En aquel dramático momento El Dolan de Misty Evoluciona a un Golduck Por fin convirtiéndose en un Pokémon decente Al final del episodio se revela que su Psydogs Siempre estuvo escondido en su Pokébola Y este Golduck Simplemente era un pato que pasaba por allí Cuyo pasatiempo es impresionar a las chicas de la playa Así que le gustan las humanas Es como un furro Pero al revés Recuerdan que dijimos la teoría de que en Pokémon todos son pequeños supermanes Pues existe gente super poderosa Incluso entre ellos Ya que en el episodio número 12 Conocemos a la super enfermera Joy Capaz de levantar cualquier Pokémon gigante Tener la velocidad de un rayo Pero su Kriptonita al parecer son las redes de cuerdita En el episodio número 13 Aparece Dani El segundo líder de los gimnasios naranja Quien pondrá a prueba a los muchachos Haciéndolos escalar una montaña sin ningún tipo de protección Más encima tienen prohibido usar a sus Pokémon Si no quedan descalificados ¿Acaso la Federación Pokémon sabe de estas mañas peligrosas de la Liga Naranja? La segunda parte del desafío Es confeccionar un trineo con hielo Para luego ser utilizado en una carrera En una montaña con peligro de derrumbe Este líder está bien loquito ¡Quítenle la licencia! Bueno igual le dan su medallita a Ash Supongo que por eso no lo denunció Llegamos a por fin A una isla de las Islas Naranja Que literalmente Tiene naranjas O pomelos Bueno son la misma Lamentablemente la cosecha está siendo demolida por Snorlax Poniendo en peligro la frágil economía de las islas Nuestros héroes intentan detenerlo Nada funciona Un invitado especial que regresa Jigglypuff es el único capaz de ponerlo a dormir Ya que como todo buen entrenador sabrá Debilitar a un Pokémon no es lo único que facilita su captura Sino que también alterar su estado Como durmiéndolo O paralizándolo Un like por ese dato freaky Pokémon Es curioso pensar que aquí tuvieron que dormir a Snorlax Para capturarlo En lugar de despertarlo como se hace en el juego Con la Pokéflauta Así Ash consigue su segundo Pokémon En estas Islas Naranjas El Snorlax En el siguiente capítulo El equipo Rocket está pasando por un apuro producto Del no financiamiento de su jefe Giovanni Es allí donde el equipo Rocket se pregunta De que si Meow supiera el ataque del día de pago Sus problemas financieros se acabarían Es entonces cuando el Meow revela Que gastó tanto tiempo para poder aprender a hablar Por simpático Que nunca tuvo el tiempo para aprender ese ataque Agregando Quiere una fortuna que fuese así Ya que si todos los Meow pudiesen generar dinero ilimitado De la nada Sin nada que lo respalde Eso ocasionaría un colapso económico sin precedentes Y las Islas Naranjas Ya estaban bastante débiles Después de perder su mayor producto de exportación Por culpa de Snorlax Meow por el poder de Gion Justo esa noche cae en una tribu Donde se venera al grandioso Meow de la abundancia Los aldeanos creen que el Meow parlanchín es su dios Ya que ha caído desde el cielo Por lo cual lo llenan de ofrendas y riquezas ¡Ajá! Aquí tenemos a otro furro inverso ¿Un manurro? El cochino miserable no quiere compartir con nadie Su nueva abundancia Por lo que reniega de sus viejos amigos El equipo Rocket Cuando estos vienen a buscarlo A rescatarlo ¡Chia! El mugriento mal amigo Los aldeanos le convierten a Meow Que estas ofrendas no son para nada gratis No, no, no Ya que él debe participar en el ritual del día de pago Donde el menino ocasionará una lluvia de monedas La cual llenará los bolsillos de la aldea Lamentablemente se dan cuenta que el gato no sabe este ataque Así que lo ponen a pelear hasta que gane suficiente experiencia Hasta que lo aprenda Hasta que lo aprenda Hace parecer esto como algo muy cruel Pero no es exactamente lo mismo que hacen todos los entrenadores A pesar de ser votados por Meow El equipo Rocket no puede resistir ver a su amigo todo magullado Así que el Jame MMS decide sacrificar su bien más preciado Su colección de colcholatas o tapitas de botella coleccionables Lanzándolas a los avariciosos aldeanos para que crean que Meow Ha realizado con éxito el día de pago Con Jesse James rescatando al muchacho Aquí vemos que el equipo Rocket tiene su corazoncito Cuando se reúnen con su amigo Chemi Mare Hablando de historias tristes Nuestros héroes encuentran a un Saiter todo malito Debido a que está todo viejito Y ha perdido la pelea Con un Saiter más joven del grupo Quien le ha quitado su corona como rey Todo orgulloso se rehúsa a ser llevado a un centro Pokémon por los muchachos Por lo que Tracy lo captura utilizando un bugriento Venonat Ha con razón perdió Pero este noble acto hace que ambos se hagan los mejores amigos Son hasta el fin Tracy logra que el abuelito recupere su confianza Justo en el momento requerido por el guion Para que Saiter vaya a rescatar a sus ex amigos que lo dejaron tirado Ya que el equipo Rocket los había capturado Saiter abuelo se reconcilia con su viejo equipo Y su rival Y nuevo rey del grupo Pero decide dejarlos para darle paso a las nuevas generaciones Volviéndose en el nuevo Pokémon de Tracy Uniéndose en el viaje de nuestros héroes Llegamos al episodio número 19 Cuando aparece Prima Una de las mejores entrenadoras de Pokémon de agua Del mundo Y como siempre los mejores entrenadores Tienen un cuerpazo Pero Meow Confirmado El gato es un humanurro Bueno Prima le viene a bajar los humitos a Ash Ya que se cree campeón mundial Debido a que no ha perdido ninguna batalla Pokémon Desde que llegó a las Islas Naranja Así es como Prima le demuestra al muchacho Que se siente estar en una categoría mundial Paralizando a Charizard Cuando este se salió de control Por vigésima milésima vez Utilizando solo un Slowbro Ja ja Perdedor Si la humillación no hubiese sido suficiente Ash la desafía a un duelo Partiendo su mandarín en gajos Con Prima aplastando completamente a Pikachu Con un Cloister Ja ja Un Pokémon de agua Ja ja Esto le enseña al muchacho Una lección de humildad Nuevamente Cuando Prima le dice Que esas medallas De las cuales está tan orgulloso No se las ganó solo él Ja Sino que son un regalo de sus Pokémon Porque lo quieren mucho En el episodio número 20 Tenemos más telenovela Cuando una pareja de Nidorans Se aman Pero sus dueños evitan que estén juntos Porque se caen requete mal Misty comete el peor error En el que puede caer una persona Meterse en una relación ajena Creyéndose un acupido Intentando juntar a los pequeños Para que los Nidorans puedan amarse Es aquí cuando descubrimos Por qué Ash Durante toda la temporada de XE Ni se inmutó Con todas las señales E indirectas bien directas Que le hizo Serena ¿Y no sabes que el amor Es la cosa más importante En este mundo? No más importante Que atrapar Pokémon Bueno Ahí lo tienen Bueno Hablando de entrometerse En parejas ajenas Tracy Hace exactamente Lo mismo Diciéndole a los Tortolitos Que al igual que los dueños De los Nidorans Ash y Misty Tampoco aceptan su amor No son tan maduros Para aceptarlo Pero ellos se gustan Es lo mismo Que pasa contigo Y Ash Ven Por eso nunca se metan En relaciones ajenas Si no quieren salir Trasquilados Bueno Al final Los muchachos Se abuenan Y dejan que los Nidorans Se quieran Oh El besito De la evolución ¿Qué tendrán que hacer Para evolucionar A Nido King Y Nido Queen? En el episodio Número 22 Los muchachos Vuelven a meterse Donde no los llaman Ahora creyéndose policías Investigando un misterioso Caso De un Pokémon Que habita En las alcantarillas Los muchachos Descubren Que solo era un Bulbasaur E intentan salvarlo Del alcalde Ya que este Quiere eliminarlo Pero nada Si a presagiar Que este Bulbasaur Fue votado A la alcantarilla Por el mismísimo Alcalde Cuando este Era pequeño Ya que no podía Evolucionar Chajaja Y a pesar De reencontrarse Con él Lo sigue rechazando Pero que basura De persona ¿Quién es peor? Oak o el alcalde Déjenlo En comentarios Por suerte La enfermera Joy Le otorgará Un nuevo hogar A Bulbasaur En el centro Pokémon Chemimere En el episodio Número 23 Tenemos aún más Telenovela Cuando el trío Conoce a Rudy El líder del gimnasio Trovita Quien se declara Misty Tras conocerla Por tres milésimas De segundo Prometiéndole la luna Mientras la Misty Cae redondita Mientras el pobre H Intenta demostrar Sus habilidades Durante las pruebas Pokémon Rudy estará todo Romanticón Con su amiga De viajes Inclusive Invitándola A una fiesta Personal Y a bailar Vaya Esta relación Va bastante rápido De hecho Hasta la hermanita Intenta ayudar A Rudy Pidiéndole a Misty Que se quede En la isla Junto con ella Como su nueva amiga Y cuñada Ya que se aburre Mucho Siendo la única Chica En la isla Es más Es más El culmine El pic De la telenovela Vendría Cuando inclusive El mismísimo Rudy Le pidiese a Misty Que se quede Junto con él Para siempre En la isla Yo he escuchado De nuevo Será un perdedor Pero es mi perdedor Dice Misty Con fuerza Dándole consejos A Ash Para que pueda Vencer A Rudy Al escuchar Estas apasionadas Palabras Por parte De Misty Rudy Se da cuenta Que ella Ama a Ash Con lo que Se le rompe Su enamoradizo Corazón Ah ¿Quién lo diría? ¿A quién va a elegir Misty? ¿A su compañero de aventuras Por todo un año? ¿O a un random Que acaba de conocer Por internet? Deberías tener Tus expectativas Más bajas Rudy ¿O ser más realista? Rudy acepta su derrota Diciéndole al muchacho Que él es muy afortunado Aunque aún no lo comprenda Uh Spoiler No pasó Nunca lo comprendió Ja 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 En el siguiente episodio Meow y Pikachu Quedan amarrados Teniendo que cooperar Para sobrevivir En una isla De Pokémon gigantes Idea que luego Se utilizaría Con las formas Dynamax Y Gigantamax De Pokémon Espada y Escudo El equipo Rocket Y nuestros héroes Deciden unirse Por segunda vez En esta temporada Para rescatar A sus amigos Meow y Pikachu Para luego Volver a pelear Al final del episodio Después de rescatar A sus camaradas ¿Quién lo diría? En el episodio Número 25 Aparece Art Un poderoso entrenador Quien reta a Ash A una pelea Con su Polygraph A pesar de que Esta temporada Es la más olvidada De todas Creo que por lejos El capítulo más recordado De esta temporada Es este Donde Charizard Pierde humillantemente Contra el Pokémon Sapo Al ser congelado Como todo un yoga Todo porque Charizard No quiso hacerle caso A su entrenador Aunque no se lo merezca Mientras Ash Se vuelve su Sean Y se queda toda la noche Dándole calorcito Para que la colita De su llama No se apague Ya que esto Significaría Su fin Presentándonos Un dramático montaje Con todas las escenas De Ash Y Charizard Desde que se conocieron Cuanto era un pequeño Charmander Es así como Después de esa noche Ambos Se vuelven En los mejores Amigos Son Hasta el fin Derrotando a la rana Con ambos Recuperando su dignidad Y forjando Su nueva amistad En el episodio Número 27 Se vuelve a reforzar La teoría Que estos chicos Son todos mutantes Cuando tienen que llevar A Snorlax Colina arriba Ya que su Pokebola Se ha descompuesto Pero miren a la Misty Levantando esos troncos Como si nada Pura fibra A los muchachos En el episodio Número 28 Ash Llega con Luana La última líder De gimnasio Islas Naranja No diré nada Nada, nada, nada Excepto que ella Confundió a Ash Con su hijo Travis Debido a que es Idéntico a él E inclusive Tiene un Pikachu Mmm Me llamarán loco Pero tal vez Solo tal vez El Ash Reseteado Desde Alola En realidad Nunca fue Ash Sino Travis Bueno Este último gimnasio Se compone De solo batallas Así que supongo Que se le acabaron Las ideas A los escritores Sobre nuevas pruebas Pokémon O los espectadores Las encontraron Muy ZZZ Y tuvieron que Eliminarlas Y por eso Volvieron a las batallas Pero con un nuevo giro Las batallas dobles Concepto que sería Recién incluido En la tercera generación De Pokémon Ruby y Zafiro De nuevo De nuevo Las visionarias Islas naranjas Inspirando a los videojuegos Desde tiempos Inmemoriales Y luego dicen Que no son Importantes En esta ocasión Pikachu y Charizard Deben pelear en equipo Contra los Pokémon De Luana Marowak Y Alakazam Derrotándolos Con Pikachu Volando Arriba de Charizard Ash gana Su última medalla Y está listo Para enfrentar Al líder máximo De la liga naranja El campeón Su campeón Drake Lamentablemente En el episodio Número 30 Nuestros héroes Se nos enferman Es todo culpa De un Bileplume Y su paralizador Por lo que Misty Debe ir a cuidarlos Pero como Misty Es una persona normal No se va a vestir Con la ropa de Ash O Tracy Sino que irá Por la cura Del paralizador Para sanar A sus amigos Deberá conseguir Una misteriosa planta Llamada Salvello La cual solo Se encuentra En lagos Donde habitan Poliwax Por el poder Del guión Jesse La mala amiga También se enfermó Por culpa De Bileplume Por lo que Meowth Y el JMM Deben buscar También La planta Salvello Con nuestra heroína Y nuestros payasos Villanos Compitiendo Por tan preciado Ítem Poliwax Ayuda a Misty A descalabrarle Los cachetes Al equipo Rocket Aún así La muchacha Les deja algo De la planta Salvello Al fracasado Duo Para que también Puedan curar a Jesse Por fin se responde La pregunta Misty es El único personaje Buena persona De la serie La que si es Mala persona Es Jesse Ya que apenas Se recupera Va a atacar A nuestros héroes ¿Dónde está tu honor? Basura Por fin Llegamos Al capítulo Número 31 A una de las mejores Peleas Pokémon Que ha tenido Ash Aunque nadie La recuerde Contra Drake El líder De la liga naranja Cuyo Pokémon Insigne Es un Dragonite Muy enojado Dándole un parecido Con Lance Miembro de la primera Elite Four De Pokémon Rojo El primer combate Se da entre Pikachu Y Dito Este último Es utilizado por Drake Como una estrategia Psicológica Estresando a su rival Por dos razones Primero Que el retador No sepa que hacer Al luchar Contra un Pokémon Idéntico Al suyo Y segundo Y más maquiavélico Humillar al retador Al ver como Drake Utiliza su mismo Pokémon Pero de mejor manera Ja No me cansaré De repetirlo Esta pelea final De la isla naranja Está muy Infravalorada Pero existen Más detalles Curiosos En este combate Como por ejemplo Que es la primera Batalla de Ash Utilizando su equipo Completo De 6 Pokémon Además que el campo Cambia cada vez Que un entrenador Pierda 3 De sus Pokémon No me cansaré De repetirlo Esta pelea final Está muy Infravalorada Pikachu gana La primera batalla Contra Dito Seguido de su Squirtle Contra Onix Es curioso Este combate Ya que a diferencia De su pelea Contra Brook Ash decide Retirar a Pikachu Del combate Eligiendo a Squirtle Con su ventaja De agua Sobre los Pokémon Piedra Indicando como El muchacho Ha crecido Durante su aventura Desde su primer gimnasio En la tercera pelea Se enfrentan Lapras Contra Gengar Terminando ambos Con un clásico golpe De Kamehamehas El primero De toda la serie Donde ambos Pierden En un doble K-Yo En la cuarta pelea Ash utiliza Tauros Este se enfrenta Contra un Binazor Cual es capaz De lanzar rayos solares De posiciones imposibles Díganme que eso No es épico A ver Díganme Con el Tauros Ganando A puras embestidas En el hocico La quinta batalla Es entre Electabuzz Y Volvasore Igual que Villante Usara un Volvasore Luego de que Tu rival Usara un Binazor De hecho Ja Pierde Perdió Contra un tipo Eléctrico Siendo tipo Planta Ja Por suerte Charizard Viene a vengar La humillación De su amigo Derrotando a Electabuzz Con un movimiento sísmico Hablando de humillaciones Puede parecer que Drake Está siendo destruido Por Ash Ya que el muchacho Está fresquito Con cuatro Pokémon Aún Mientras que a Drake Solo le queda Su Dragonite Pues ese era el plan Del campeón De la Liga Naranja Cansar a los Pokémon Del muchacho Para que Dragonite Los aplane a todos A ver a ver ¿A qué estrategia Se parece Nuevamente Las Islas Naranja Inspirando Escritores El primero En ser domado Es Charizard A quien le revierte En su movimiento sísmico Y es eliminado Con un lanzallamas Superando Al de la mismísima Lagartija Humilladísimo Luego Squirtle Es humillado De un coletazo Ya que no se puede parar Porque es una tortuguita El tercer En ser demolido Es Tauros Con un Impact Trueno Quedando solo La rata imparable Quien se encarga De finiquitar A Dragonite Luego de esquivar Un hiper rayo Utilizando su técnica Insigne El Impact Trueno En un épico final Lleno de suspenso Esto le concede A Ash Su primer victoria En una liga Para que lo recuerde Y lo convierte En merecedor De ser inmortalizado Junto a las patitas De sus Pokémon En el salón De la fama De las Islas Naranjas Pero esperen Que aún no terminamos Con este viaje Ya que aquí Da comienzo El epílogo Lapras Por fin encuentra A su escuela Los camaradas Que había perdido Pero lo dejan En visto Ya que no confiaban En los humanos Pero luego De que nuestros héroes Les mostraran Que existen Humanos buenos Como Misty El Lapras Pequeñín Vuelve con su mamita Por fin Para seguir Con su rumbo Y su vida Como ya no tienen Taxi Nuestros héroes Vuelven a Pueblo Paleta Otra vez Donde el muchacho Le entrega la Pokebola GS al profesor Oak Y encuentran a Brook Todo en las sombras Todo triste Ya que la profesora Ivy Lo rechazó Por lo que volverá A formar parte Del trío Ya que al parecer El insípido Tracy Fue demasiado ZZZ Para la audiencia Y no alcanzó A llenar los zapatos Funados De Brook Por último Aparece un viejo Conocido De Ash El Gary Quien enfrenta a Ash A un duelo Pokémon Luego de que Ash Se burlase De que quedó En mejor lugar En la Liga Canto Que Gary Vociferando con orgullo Su lugar Número 16 Ja El nieto Del profesor Oak Le tendrá que tapar Su creído hocico A Ash Humillando a Pikachu Utilizando a su Eevee Ja De aquí La sería la idea Para el Pokémon Let's Go Pikachu E Eevee Y luego Se atreven a decir Que las Islas Naranjas No tienen importancia Luego de la humillación Ash Se entera que Gary Se dirige a Yoto Una región llena De nuevos Pokémon Por lo que decide Seguirlo Al mismo tiempo Que el profesor Oak Le vuelve a entregar La Pokébola GS La cual tampoco Pudo abrir Al igual que su colega La profesora Eevee Ahora la misión de Ash Será llevar a Yoto La Pokébola GS Y entregarla a Kurt Un legendario fabricante De Pokébolas Chaja De nuevo Encaradura de Oak Siendo un flojonazo Aprovechado Ojalá que esta vez Si le dé algo de dinero Al muchacho Por el favorcito Así es Como el nuevamente Conformado trío Inicia su viaje Hacia Yoto Donde conocerá En redes sociales Abajo en descripción Y en el comentario fijado Sobre todo en el tweak Donde vemos Monitos Ya volvimos Muchas gracias Por ver hasta el final Y me despido Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!